Pochito, vos contractura, no viajaste a Cutralcó, nuevamente convocado, volviste a entrenar, ¿cómo estás? Bien, la verdad que ahora me siento mucho mejor, tuve una semana después del partido con una contractura fuerte y ahora ya estoy recuperado. Nuevamente citado a la selección, ¿cómo es eso? No, la verdad que muy contento de nuevo de estar allá y bueno, primero a pensar en el partido de mañana y después bueno, iré para el predio. ¿Pudiste acomodar los temas entonces? Porque la selección te necesitaba a partir de mañana también. Sí, 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 pero bueno, ya arreglé, bueno me dijeron que vaya el martes, así que mañana va a ganar. Pensando en defensores, cancha chica, cancha compleja, equipo duro, ¿cómo lo ves? Sí, va a ser un partido muy duro, ojalá que saquemos resultados en esa cancha, como decís, que es chica y en la que queda trataremos de patear y bueno, ojalá poder traer otro fútbol. Vamos por eso y muchísimas gracias Pocho. Vamos.